No entendemos como debiéramos el gran conflicto que está teniendo lugar entre los agentes invisibles. El conflicto entre los ángeles leales y los desleales. Los ángeles buenos y malos luchan por la posesión de todo hombre. No es este un conflicto imaginario. No es una batalla ficticia aquella en la cual estamos empeñados. Hemos de hacer frente a los más poderosos adversarios y nos toca a nosotros determinar cuál ha de vencer. Acompáñenos en este programa donde conoceremos desde los orígenes hasta la erradicación final del mal y el pecado en el universo. En este capítulo le daremos un vistazo panorámico al gran conflicto y el plan divino para resolverlo. Hola, ¿cómo están queridos amigos? Un gusto saludarles. Soy el doctor Armando Juárez, doctor en teología, maestro catedrático en la Universidad de Montemorelos, en la Escuela de Teología. Y me acompaña mi amigo, el doctor Carlos Mora, doctor en teología también, en la especialidad de Antiguo Testamento. Nos da mucho gusto tener con nosotros. Gracias y una alegría poder contar también con ustedes en este estudio tan fascinante acerca del gran conflicto. Bueno, vamos a iniciar con un tópico muy interesante, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios para este momento. Bendito Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos aquí para aprender más de tu santa palabra y conocer mejor todos los detalles que tienen que ver con este gran conflicto en el que estamos involucrados todos. Que la presencia de tu santo espíritu se manifieste con nosotros y también con nuestros oyentes, ayudándonos a entender y comprender estas grandes verdades. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en la sesión pasada vimos un vistazo panorámico de todo el gran conflicto desde su inicio hasta su culminación. En esta ocasión vamos a centrarnos en el libro de texto, la Santa Biblia, porque en ella nosotros tenemos la respuesta y tenemos el mapa que Dios trazó para revelarnos precisamente de ese plan maravilloso que tiene para resolver el problema del pecado. Hay varios aspectos que nos gustaría tratar desafortunadamente. El tiempo es breve. Así que vamos para aquellos que no tienen un conocimiento de la Biblia, que no están acostumbrados. Hay muchos que la leen, que es el libro favorito, dedican tiempo para estudiarla. Pero hay algunos otros posiblemente que no tengan una idea más muy amplia de lo que es la Biblia. Doctor, ¿nos pudieras decir cómo empezó, quién escribió, qué idiomas, en fin, aspectos relevantes en relación con la Santa Biblia? Sí, tal vez lo primero que vamos a recordar es que la Biblia es un libro fascinante. Es increíble. Es un libro único en la literatura universal porque fue escrito en un extenso periodo de unos 1600 años, desde Moisés alrededor del 1500 a.C. hasta Juan el anciano apóstol allá en la isla de Patmos hacia el final del primer siglo después de Cristo. Y en ese periodo hubo alrededor de unos 40 hombres, mujeres, que fueron involucrados, escribieron partes de este texto. Y lo interesante es que escribieron en distintos lugares del Antiguo Cercano Oriente, en distintas regiones, en Egipto, en Mesopotamia, en Palestina. Escribieron en distintos idiomas. También en el Antiguo Testamento su mayor parte fue escrita en hebreo. Algunas secciones como en Edras, algunos capítulos en Daniel también están escritos en arameo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el griego no clásico de los grandes pensadores y filósofos griegos, sino el griego popular de aquellos días llamado el griego koiné. Dios siempre buscó la manera más sencilla de comunicarse con el ser humano. Y ese texto fue escrito en este periodo por distintas personas. Y aún así, como vamos a compartir ahora, Pastor, hay una gran unidad de ideas, de pensamientos. Y también, no solo en el aspecto teológico acerca de Dios, sino en otras áreas de historia, de ciencia. Sí, la Biblia es una de las joyas de la literatura mundial. Y me llama la atención de que es el libro que más se ha vendido en toda la historia humana, que más se ha leído. Y que más se ha traducido a distintos idiomas y dialectos. Así es. Bueno, ¿y qué más me puedes decir acerca de cómo está dividida o cómo se lee? Porque Biblia da la idea de que es un solo libro, pero en realidad, ¿cuántos libros son? Sí, son. Y como mencionabas, el aspecto de Biblia viene del griego, que significa libros. Y realmente aquí sí es una colección de libros pequeños, algunos muy pequeños, otros un poco más extensos. Pero en general hay dos grandes secciones. El Antiguo Testamento, que algunos prefieren llamar las Escrituras Hebreas, porque es la parte sagrada para la religión judía. Y el Nuevo Testamento o el Segundo Testamento, tal vez la mejor forma sería llamarles el Primer Testamento y el Segundo Testamento. Aunque también allí hablan de que en realidad el Testamento como que no se entiende. El Antiguo y Nuevo Pacto, ¿verdad? Así es. Esa es la forma de llamarle más común y más usada, que todos entendemos claramente. Así es. Y, pastor, lo interesante de este texto es que Dios decidió no dar solo una forma de escrito. La Biblia no es un tratado de filosofía con definiciones, que yo creo que lo haría muy aburrido, muy académico. La Biblia tiene distintos géneros literarios. Hay historias, hay textos legales, hay literatura poética, hay literatura de sabiduría, hay cantos que son lamentos y hay también cantos. Y en el libro de Salmo hay diferentes tipos de cantos. Hay cartas como en el Nuevo Testamento, que una carta es muy diferente a un libro. Y lo que más impresiona, las profecías. Y hay también textos proféticos y también proféticos en el sentido de la profecía clásica hebrea, pero también proféticos en el sentido apocalíptico, que tiene que ver ya con los eventos finales. Entonces, la Biblia es muy variada. Yo creo que a Dios le gusta la variedad y Él disfruta la vida, si lo vemos en la naturaleza también. Y además de ello, Pastor, tal vez rápidamente sabemos que la ley está dividida en... El Antiguo Testamento, ¿cuántas secciones tiene? Exactamente. El Antiguo Testamento está el Pentateuco, que son los libros de Moisés. Los cinco libros de Moisés. Luego vienen doce libros, que son los libros históricos. En el centro están los libros poéticos, o que fueron en su mayoría escritos en... En forma de poesía. Poética. Y finalmente están los profetas. Así ha sido organizado en nuestra Biblia actual, que son... Y se llaman algunos profetas mayores, los primeros cuatro, y luego los últimos, los doce menores. Y en el Nuevo Testamento están los evangelios, que es una literatura muy singular, una narrativa muy especial, que cuesta encontrar un paralelo en otros textos. El libro de Hechos, que relata la historia de los apóstoles. Las cartas, y finalmente el libro del Apocalipsis. Muy bien, muy interesante. Ahora ya vimos el aspecto estructural, temático, pero vamos a centrarnos en el contenido. ¿Qué es lo que trata? ¿De qué habla la Biblia? ¿Cuál es el mensaje principal? Pero esto vamos a verlo en la propia sección. Continuamos. El esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparte vigor a todas las facultades y las fortalece. Ensancha el entendimiento, agusa las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá como ningún otro estudio el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. Da constancia en los propósitos, paciencia, valor y perseverancia. Refine el carácter y santifica el alma. En esta ocasión hemos estado hablando de la Biblia, que es el libro de texto que nos abre el panorama, nos da un mislumbre de cómo es este conflicto. Pero encontramos, como ya se vio en la sesión anterior, que la Biblia es una colección de diferentes libros, de diferentes autores y todo. Y ahora quedamos de que, bueno, vamos a analizar de qué trata, qué temas son los que trata la Biblia. ¿Será que nada más son temas teológicos que hablan exclusivamente de Dios? Doctor, háblanos de esto. Sí, como mencionábamos, Pastor, la vez pasada, la Biblia no es un diccionario con definiciones, no es un libro tampoco de filosofía. O un libro de texto. O un libro de texto para dar clases. No, la Biblia es sobre todo historia, un 60% son historias, narrativas. Porque en la palabra de Dios se manifiesta el carácter de Dios, quién es Dios, cómo es Dios, en su relación con sus criaturas, en su relación en la historia. Además nos enseña a través de la vida de estos profetas, diferentes autores, verdad, porque la historia abarca no solamente personajes como profetas o reyes, sino pueblo en general, nos habla de la manera como Dios a lo largo de ese tiempo con esas gentes ha tratado. Y ahí podemos ver la manera como Dios trata con su pueblo. Así es. Y en ese trato, entonces, es que la Biblia está en un contexto histórico. Así es. Hay eventos históricos allí narrados que, aunque algunas personas dicen, no, ese libro es solo leyenda, solo mitos, uno va a los textos antiguos y va a registros antiguos y encuentra esos eventos mencionados allí en la palabra de Dios. Es interesante eso, no solamente, como algunos críticos hablan de que la Biblia es un libro antiguo de la que la gente creía, pero aún en aspectos científicos, mira, vamos a mostrarte una tabla donde tenemos cómo la Biblia en siglos se anticipó a muchos descubrimientos que se dice descubrimos algo. La Biblia lo tenía, por ejemplo, que la tierra era redonda. Por muchos siglos se creyó que la tierra era cuadrada, que era sostenida por elefantes, ¿verdad? Y la Biblia allí dice que le colga la tierra sobre la nada en Job. Por ejemplo, que el aire tiene peso. Ya Job, 1500 años antes de Cristo, nos dice que al darle peso al aire. Y no solo datos de ese tipo científico, sino principios de salud. Por ejemplo, algo tan sencillo y tan simple como hacer una cuarentena cuando había una plaga, una enfermedad, que para nosotros hoy suena obvio y lo vivimos muy claramente ahora con la pandemia. Pero en la Edad Media lograron evitar muchos problemas tomándose el consejo de la palabra de Dios, que había que separar a la persona enferma, que había que ponerla en cuarentena. Y es un principio que está allí en el libro de Levíticos. Bueno, están los animales inmundos, que dice la Biblia, que se ha encontrado, que causan serios problemas. Está también el simple hecho de lavarse las manos, que ya lo decía en la Biblia, y apenas el siglo pasado. Un detalle muy interesante que está en Levíticos 17 es el hecho de no comer sangre. Estaba prohibido y no era simplemente un capricho de Dios. Nosotros sabemos hoy, gracias a la ciencia, que la sangre no es lo mejor para alimento y que transmite muchas enfermedades. Así es, igual que la grasa. Dios prohibió la sangre y la grasa. ¿Por qué? Ahora sabemos que el problema del colesterol y un montón de enfermedades se provocan por el exceso de grasas. Así que realmente la Biblia es muy, muy interesante y se ha adelantado siglos a muchos de esos descubrimientos científicos que ya la Biblia los tenía. Y para eso hay otro detalle que yo quisiera recalcar. A veces yo leo en noticias, en blog, lo que algunos comentan. Y yo veo que a veces la gente dice, no, la Biblia es antigua, la Biblia no tiene ninguna relación. Y yo lamento porque existe una ignorancia o a veces arrogancia de parte de muchos que no quieren ver el texto bíblico. Y la arqueología es otra herramienta que ha mostrado la validez del texto bíblico. Solo por mencionar un ejemplo, en el libro de Reyes se mencionan seis reyes asirios. Y lo interesante es que se mencionan en la secuencia correcta y los nombres son los más cercanos al nombre asirio. Cosa que los historiadores griegos no tenían. Ellos agregaron nombres distintos. Y otro detalle que en los textos asirios han encontrado doce reyes de Israel y de Judá. Y en la secuencia que los mencionan a través de sus relatos están en la misma secuencia que aparecen en la Biblia. Sí, mira, vamos a ver, precisamente hay diferentes eventos históricos, son muchos. Solamente los vamos a poner en la pantalla para que tengan una idea. Porque están eventos históricos, por ejemplo el caso de la caída de Babilonia, que no se encontraba en Abonido. Y que decían que ese rey no existió. Y después cuando se encontraron otras tablillas, se encontraron que la Biblia tenía razón, ¿verdad? Sí, en el siglo XIX se negaba la existencia de los eteos o hititas. Pero fue al principio del siglo XX que las excavaciones descubrieron tabletas en lo que es hoy el este de Turquía. Y se descubrió este pueblo, el imperio hitita, que no fue cualquier pueblo. Fue un poder, sobre todo en la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo. Mostrando que la Biblia, la mención de ella no es una coincidencia, no es una invención, sino que está bien ubicada al mencionar distintos pueblos que hoy los textos hallados han corroborado lo que dice la palabra de Dios. Bueno, y ahora, ¿qué en cuanto a profecías? Tan solo las profecías que tienen que ver con el ministerio, la vida y la muerte de Cristo, hay infinidad. Sí, hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que se encuentran sin cumplimiento. No solo, digamos, acerca del lugar de nacimiento como Belén y que luego los evangelios confirman, sino también... Bien, que sería vendido por 30 piezas de plata, que no se le quebraría hueso a Morena Cruz, que sería traspasado. Y eso lo vemos en Juan 19, se cumplió la lanza que se le clavó. Y así hay muchas profecías que uno dice, guau, esto no es, esto es más que una simple coincidencia. Hay muchos elementos que encontraron en Cristo Jesús su cumplimiento. Bueno, pero vamos a ver cuál es el tema central, porque estamos hablando de diferentes temáticas, pero ¿cuál es el tema central de la Biblia? Bueno, en medio de todas estas temáticas que no son ajenas a ese tema central, eso es lo interesante. Todos esos temas de salud, de historia, de ciudades, de geografía, etcétera, están conectados con un solo objetivo. Y es mostrar el amor de Dios por la humanidad, cómo Dios intervino en la historia de la humanidad, cómo Dios se relaciona con el ser humano. Y eso nos ayuda a entender cómo se relaciona con nosotros el día de hoy. Y eso todo lo que desea mostrar es el plan de redención, lo que hablamos en el estudio anterior. En el estudio pasado, sí. Y es cómo Dios actuó para salvar al ser humano. Yo creo que ese es el punto central de la Biblia, porque Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y son las que dan testimonio a mí. Y Pablo dijo, las cosas que fueron escritas antes fueron para nuestra enseñanza. O sea que Dios dejó este sagrado libro con el propósito de que tú, tú y yo lo leamos, porque en ellas tenemos la vida eterna. ¿Qué más puedes decir de él? Bueno, algo que insisto en la idea, porque como mencionaba, yo trabajo con la Biblia, es en mi estudio, con las clases, en mis trabajos de escribir. Es que Dios reveló esa verdad de una manera práctica, a través de cantos, a través de poesía, a través de los textos legales en el Pentateuco. Dios ha ido revelando y bueno, y esa revelación viene en forma más amplia y completa en el Nuevo Testamento, ya con la vida de Cristo Jesús. Muy bien. Esto se está poniendo interesante, pero más interesante se va a poner, porque como estamos hablando en el contexto del conflicto del bien y del mal, viene la pregunta, ¿y qué el problema del mal no ha afectado también a las escrituras? ¿Qué ha pasado con las escrituras? Eso lo vamos a ver en el próximo segmento. Un estudio serio y reverente de las santas escrituras, al poner la mente de quienes se dedicaran a él en contacto directo con la mente del Todopoderoso, daría al mundo hombres de intelecto mayor y más activo, como también de principios más nobles que los que pueden resultar de la más hábil enseñanza de la filosofía humana. Ya hablamos sobre los diferentes temas que trata la Biblia en forma general y, doctor, estábamos hablando sobre el asunto de la salvación. Así es. Y recalcamos esa idea que el texto bíblico lo que busca es presentar el plan de redención, la solución al problema del pecado. Así es. Pero al enemigo no le gusta eso. Él quisiera mantener ese conocimiento olvidado, enterrado, sepultado. Y por eso ha hecho distintos medios en la historia para opacar ese conocimiento para el ser humano. Bueno, sí, yo a lo largo de la historia uno se da cuenta cómo Satanás a uno primero trató de destruir al pueblo de Dios, borrar especialmente la línea, el linaje donde se sabía que iba a venir el Mesías. Pero como no pudo y finalmente Cristo vino, bueno, entonces la iglesia cristiana empezó a anunciar ese evangelio y también lo trató de apagar las persecuciones, los martirios, tantas cosas que en el periodo del Imperio Romano. Pero después viene un capítulo interesante. Como el diablo ya no pude detenerlo, ¿qué es lo que hace para que no se predique más la palabra de Dios? Bueno, durante la Edad Media ocultó la palabra de Dios en los monasterios. El pueblo no la podía leer. ¿Por qué? A ver, ¿cuál era la razón que se utilizaba para que no se leyera la Biblia? Pues lo que hemos venido hablando, Pastor, definitivamente él no quería que se conociera que la salvación es en Cristo Jesús a través de la fe y por la fe. Y él quiso implementar otros medios engañosos de salvación y de esa manera mantener a la gente en oscuras. Entonces prohibía que el pueblo no leyera la Biblia, solo los que estaban dedicados a ese trabajo y que ellos iban a explicarlo después. Y aquel que tenía una Biblia era muerto y la Biblia era destruida. O sea, buscó la manera de cómo destruir este libro. Erradicar. Como nunca se ha tratado de destruir un libro en la historia. Y fue por más de mil años, mil trescientos años. Es lo que Jesús llama la gran tribulación. En ese periodo, el dominio fue casi completo de este poder popular que trató de someter, de ocultar, de destruir la palabra de Dios. A ver, yo veo cómo Satanás hace un esfuerzo y cómo eso ayuda a los planes de Dios. Entonces, tratando de evitar esto, Dios inspira a un hombre llamado Gutenberg. Inventa la imprenta. Y lo primero que se imprimió, ¿qué fue? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y a través de eso, ¿qué sucedió? La Biblia, porque antes publicar tan solo un segmento aquí, costaba muchísimo dinero. Había que tener los rollos que muchas veces implicaban. Escribas y no toda la gente sabía escribir. O sea, quien quisiera tener tan solo un libro de la Biblia, costaba muchísimo dinero. ¿Y qué hizo la imprenta? La barató y la puso accesible. A todo el mundo, ¿verdad? A todo el mundo. Y entonces ya el diablo ya no pudo detenerla. Y no es coincidencia, pastor, porque un siglo después, bueno, unos 50 años después, vino la reforma protestante a rescatar las verdades de la Biblia, a ponerlas al conocimiento de la gente, la verdad de la salvación en Cristo Jesús. Y los escritos de los protestantes, sobre todo de Lutero, en tres semanas estaban en toda Europa, gracias a la imprenta. Muy bien. Pero ya que el diablo ya no dijo, bueno, ¿y aquí qué voy a hacer? ¿Qué se inventó? Bueno, entonces vinieron teorías, vinieron ideas, tratando de menoscabar la palabra de Dios. Y principalmente a partir del siglo XVIII vino el iluminismo, el racionalismo, en donde ahora entonces la base del juicio no iba a ser ni la Biblia, ni la iglesia, sino iba a ser la razón humana. Y se empezó a atacar a la palabra de Dios, ya no físicamente de quemarla, sino de destruir el contenido, la confiabilidad en la palabra de Dios. Poner en duda que esos escritos realmente fueron escritos por Moisés, por ejemplo, y empezaron a surgir las diferentes hipótesis literarias. Entonces la idea era, bueno, es un libro muy bonito de historias antiguas, de leyendas que fueron no escritas por una persona, fueron a través de un periodo de solidificación, de que el texto se fue juntando y finalmente tenemos el texto que tenemos en nuestras manos hoy, pero que no fue confiable. Inclusive el Nuevo Testamento, muchos eruditos, también fue escrito de la misma manera, no por Juan, no por Mateo, sino por un grupo de seguidores de estos hombres que finalmente lo lograron acomodar y agregar las ideas no verdaderas de que sucedieron así, sino fueron ideas de la iglesia. Y de esa manera hicieron creer a muchos, a miles. Y se perdió ahora, ya no se prohíbe la distribución y lectura de la Biblia, ahora lo que se hace es desconfiar que la Biblia sea un libro confiable. Así es, y se logra el objetivo que ha tenido el enemigo, de que ahora muchas personas no creen en la palabra de Dios, muchas personas la rechazan, se burlan de ella. Vienen la pregunta, ¿y ahora cómo le está haciendo el diablo para que no leamos la Biblia? Bueno, yo creo que uno de los últimos engaños en nuestra sociedad, en nuestro siglo actual es la idea del relativismo. O sea, no hay una verdad absoluta. Entonces te escucha decir a las personas, bueno, usted tiene su verdad, yo tengo mi verdad. Entonces, ya decir, yo confío en las Sagradas Escrituras para mi forma de vivir, de ser, de creer. Dicen, no, eso no es así. Eso es para gente de otras épocas. De otras épocas, ahora cada quien crea lo que quiere y como quiere, cada quien invente su propia realidad. Y entonces la Biblia es puesta a un lado. Yo veo también que hay otro ataque muy serio con tantos Netflix y un montón de oportunidades para dedicar a un distractores que en Facebook, Whatsapp, por todas partes, ahora TikTok, en fin. Todos esos nos distraen y nos quitan la oportunidad de qué? De estudiar la palabra. Y por qué es importante estudiar la Biblia? Bueno, yo quisiera compartir aquí lo que yo he vivido con mis estudiantes. Yo he tenido la oportunidad 20, 30 años de estar estudiando la palabra de Dios, enseñar sobre todo Antiguo Testamento. Y uno ve la belleza de este libro en su forma de haber sido escrita, en su contexto histórico y sobre todo en el mensaje de salvación. Inclusive libros de esos Antiguos Testamentos que algunos consideran aburridos o complicados o llenos de leyes y de condenas. Hay un hermoso mensaje del Evangelio y la invitación es esa. Ir y estudiarla profundamente. Exactamente. Ir y comprender porque hay muchas verdades. Es un tesoro inagotable. Déjame leerte un pensamiento que se encuentra en un libro llamado El Conflicto de los Siglos. Mira, dice así. El esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparte vigor a todas las facultades y las fortalece. Ensanche el entendimiento, agusa las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá como ningún otro el pensamiento y los sentimientos de las aspiraciones. Da constancia a los propósitos, paciencia, valor y perseverancia y refina el carácter y santifica el alma. Vamos a seguir estudiando esto, pero la próxima vez los esperamos. Que la gracia del Señor los acompañe y su bendición esté con ustedes siempre. Gracias. 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 Gracias.